El presidente Andrés Manuel López Obrador Me entregaron mi expediente, es un timbre de orgullo poderles decir que desde hace 40 años estaban las orejas detrás de mí, espiándome, expresó en el rancho de San Armando durante la entrega de los créditos ganaderos a la palabra. El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador Son muchas las demandas del pueblo, con razón, pero ahí vamos a ir, poco a poco, puede que se tarden, la justicia tarda pero llega. Vamos a ir resolviendo los problemas, aseguró con información de Notimex Política, celebro decisión histórica de confirmar la Guardia Nacional. AMLO Política será una Guardia Nacional de Excelencia, Alfonso Durazo